Sí, sí, está bien, has hecho muy bien. Ahora lárgate y deja que me ocupe yo de esta guapa señorita. ¡Saro! Ahora te vas con Saro y trae su equipaje. ¡Saro! Por favor, ¿quiere darle las llaves de su vehículo? Espadínate cuando te llamo. Ahora vete con el señor Frank.